Sí, las tareas todavía continúan a estas alturas. Hemos realizado la tarea de búsqueda en la comunidad de Bocayay, que está en el departamento de Mambay, como así también en otra localidad con ese mismo nombre que se encuentra en el plan de concepción, en el departamento de Bucayay. En ambas localidades estamos realizando las tareas de búsqueda, pero hasta este momento no se han reportado al menos novedades. Sí, en la localidad de Bocayay, que está en el departamento de concepción, o sea, en la cercanía de esa localidad, en realidad existen dos colonias y en esas dos colonias también se están realizando tareas de inteligencia, como así, tareas de búsqueda. Lo primero que nosotros realizamos en este sentido, pues ya una vez que nos enteramos por la actualización del dato de la información, hemos movilizado nuestro personal de inteligencia militar, que realizaron tareas en ambas localidades, y ya posteriormente también enviamos equipos policiales quienes están derechando la tarea de búsqueda. La gente de inteligencia son los que hacen ese contacto con la gente de la población, y con otros delantes de la policía. La persona de toda la lista de información lo procesa y posteriormente se realiza la búsqueda de acuerdo a ya la análisis de inteligencia. Sí, así es, y bueno, con algunos datos más que se han tomado de los pobladores, pero realmente es una información muy poco probable, al menos a lo que respecta a la comunidad indígena de Bocayay, que se encuentra en Amambay, la comunidad está distante, a 80 kilómetros, aproximadamente, final de vista del lugar del secuestro, y existen muy pocas posibilidades de que hay una información que había, pero de todos modos, por la tranquilidad de la información estamos realizando la búsqueda. Sí, sí, así es, hay otras informaciones también, y igualmente se está trabajando en esas informaciones, de todos los datos que nos llegan nosotros, los procesos del batallón de inteligencia militar. Gracias. 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 Gracias.